Darío Pimienta Se me aburrió la vida, se nota que estoy buscando una alegría perdida Ayúdame a reencontrarme, por favor te lo pido Ahuyenta de mí la sombra, enséñame el camino Quiero morir dentro de mí y en otro se necesita El viento vive al despedir, las cosas tristes que se van Acostumbrándome y estoy a verte todos los días Profundos deseos yo siento, tu boca cerca la mía Tu boca cerca la mía, profundos deseos yo siento Mira mi cara, mira mis ojos, se siente cuando te miro Atardeceres inolvidables, los que viviré contigo Atardeceres inolvidables, los que viviré contigo Cuando estoy enamorado, siempre tengo sin sabores Yo no ruego a las mujeres, yo les pongo condiciones Yo no ruego a las mujeres, yo les pongo condiciones Y esto va con mi compadre Alex y Carlitos Lula ¡Adiós! 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 Quisiera hablar contigo En la orilla del río En una mañana fresca Contarte el amor mío Muchas personas me dicen Que salga a divertirme Que viaje para los pueblos Se cansan de decirme Quiero llevarte a conocer Quiero llevarte a conocer Un bello pueblo del César Para San Diego vas a ir Y nunca lo vas a olvidar Y a Leandro Díaz le pediré Que me cante sus canciones Que me entertecen el alma Y alegran mil corazones San Diego es un pueblo hermoso Colmado de bendiciones Mira mi cara Mira mis ojos Se sienten cuando te miro Atardeceres inolvidables Yo sé viviré contigo Yo sé viviré contigo Yo sé viviré contigo Cuando estoy enamorada Siempre tengo sin sabores Yo no ruego a las mujeres Yo les pongo condiciones Yo les pongo condiciones Yo les pongo condiciones Mira mi cara Mira mis ojos Se sienten cuando te miro Atardeceres inolvidables Yo sé viviré contigo Mira mi cara Mira mis ojos Se sienten cuando te miro Atardeceres inolvidables Desde viviré contigo Mira mi cara Mira mis ojos Se sienten cuando te miro Atardeceres inolvidables Desde viviré contigo Mira mi cara Mira mis ojos